En el puerto de Manzanillo, Colima, fue detenido un buque con 100 mil toneladas de minerales extraídos ilegalmente de las costas de Michoacán. Se procedió al embargo de la mercancía cercana a las 100 mil toneladas de mineral de hierro con un valor de varios millones de dólares. Mediante un mensaje emitido a los medios de comunicación, el comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que la detención de este buque se determinó luego de que su tripulación no pudo acreditar la procedencia ilícita del mineral que transportaba. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. En Michoacán fueron consignados por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Delincuencia Organizada, 130 de los 155 pseudoautodefensas que fueron detenidos el viernes pasado durante un operativo realizado en los municipios de Tumbiscatío, Arteaga y Lázaro Cárdenas. Se logró la detención de 155 personas en dos diferentes momentos. Cabe señalar que todas las personas detenidas en este operativo se ostentaban como falsos autodefensas, de ellos 130 fueron consignados ante el juez federal. Castillo Cervantes informó que entre los detenidos y consignados se encontraban 10 menores de edad y Héctor López Andrade, alias El Chivo, operador directo de Cervando Gómez La Tuta. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. En el marco de la desactivación de los grupos de autodefensa en Michoacán, que inició el sábado con la toma de protesta de 450 guardias rurales, este lunes llegó a 7.868 el número de armas registradas, de las cuales 5.588 son de uso exclusivo del ejército y 2.280 de calibres permitidos. Esta comisión reitera que en el marco del proceso de desmovilización, registro y desarme, los permisos expedidos en este proceso son sólo para posesión, esto es, para tener en el domicilio de las personas. Y en ningún momento estamos hablando de deportación. Todo civil que transite armado en las vías de comunicación del Estado será detenido. Mediante un mensaje, el comisionado para la seguridad del Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que a partir del 10 de mayo, todo civil que se ha sorprendido portando un arma de fuego será detenido y consignado ante las autoridades. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Este domingo entró en función la nueva fuerza rural estatal entre Parcatepec y Buenavista, Tomatrán, Michoacán. Está integrada por 450 nuevos guardias rurales. Sus integrantes se comprometieron a ganar la confianza de sus vecinos y a trabajar con entusiasmo. Son unas personas confiables, les da gusto, otras personas están en duda. Vamos a tratar de ganar la confianza de la gente para que vuelvan a confiar en las autoridades. Los habitantes de Tepalcatepec se manifestaron confiados de contar con mayor seguridad en las calles de su municipio. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. Este domingo en medio de un intenso dispositivo de seguridad, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado trasladó a 155 falsos autodefensas al cerezo de mil cumbres. El viernes fueron aprendidos en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas. El agente del Ministerio Público, en base a los elementos probatorios que dispone, consignó ante el juez correspondiente a los detenidos, que fueron ingresados al Centro de Readaptación Social Cerezo David Franco Rodríguez, conocido como mil cumbres. El convoy de más de 20 camionetas de la Policía Ministerial custodiaba los autobuses donde eran transportados los detenidos por la avenida Camelinas y salida a mil cumbres. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Más de 60 mil personas abarrotaron el Centro Histórico de Morelia para asistir al concierto gratuito que ofrecieron los Ángeles Azules, quienes al ritmo de sus cumbias pusieron a bailar a asistentes de todas las edades. Con el mensaje, venimos a Morelia porque Morelia es una ciudad de paz. El grupo musical abrió el concierto en el que cantaron su amplio repertorio musical, coreados por miles de voces, principalmente sus grandes éxitos como 17 años, el listón de tu pelo y entrega de amor. Familias enteras, parejas, ancianos, niños y grupos de amigos disfrutaron de una que nos ha llevado a la seguridad. agradable velada musical, instalados en la avenida Madero, en las plazas de Armas, Melchor Ocampo o Juárez, o explanada de la biblioteca pública, que se transformaron en pista de baile en medio de un ambiente de algarabía. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Uno de los conciertos más esperados en el Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán 2014, el de Alejandra Guzmán, se llevó a buen medio de la euforia de los asistentes que llegaron desde temprana hora para ver a la cantante que pisó este foro como parte de su gira denominada Tour La Guzmán Primera Fila. La Guzmán apareció en el escenario minutos después de las 21.30 horas enfundada en un mini vestido plateado para deleite del público masculino, mientras que las mujeres no pararon decorar cada una de las melodías como Dime de Verdad. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El Ayuntamiento de Uruapan entregó a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social el acta de donación de un terreno para la construcción de la unidad de medicina familiar número 76 en el municipio. La inversión en la edificación será de 120 millones de pesos, informó el delegado del IMSS, Román Acosta Rosales. La inversión total de la obra es de alrededor de los 120 millones de pesos, este año se ejercerá una parte y el resto en el próximo año. El síndico municipal de Uruapan, González Quintana, hizo entrega del acta en la que el cabildo autoriza la donación del terreno para la construcción de la unidad de medicina familiar. Con información de Andrés Fernández, informa Guasar TV. Durante la edición 54 del concurso y tianguis artesanal del Domingo de Ramos celebrados en Uruapan, se rompió el récord de ventas para beneficio de más de 2.000 artesanos participantes, afirmó Rafael Paz Vega, director de la Casa de las Artesanías Cazar de Michoacán. Fue por el orden entre el concurso y el tianguis artesanal de los 15 millones 157 mil pesos, beneficiándose a 2.050 artesanos de todo el estado de Michoacán. Reconoció que pese a los apoyos, el sector artesanal tiene muchas necesidades. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. En el pueblo mágico de Sinsunzan, la seguridad se mantiene bajo control para beneficio de pobladores y turistas. Ya se firmó el convenio para la implementación del mando unificado policial y cuenta con 22 policías municipales que mantienen el orden, aseveró el edil Gerardo Villagómez Calderón. Sí, desde luego son 22 informados que ahí quedaron de hacer un estudio para ver si estamos bien con ellos o se necesitan más. Gerardo Villagómez precisó que hay un antes y un después de la distinción como pueblo mágico en el tema turístico, el cual se ha visto beneficiado con un aumento del 50% de visitantes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Osvaldo Fernández, reconoció que los sucesos por los que atraviesa el Estado no favorecen a su partido. Sabemos que estamos pasando por una etapa compleja, un poco, si le pudiéramos llamar de esta manera, un poco gris por el asunto que hemos estado viviendo, primero por la administración que encontramos a nivel Estado y segundo por las cuestiones de seguridad. Pidió a la militancia PRI esta unidad para que se lleven a cabo con cordura y democracia las próximas elecciones para la renovación de la dirigencia estatal del Tricolor. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.